Lo que hoy venimos a hacer es afirmar con el señor rector un protocolo entre la universidad y la secretaría a mi cargo que va a permitir que estudiantes de la carrera de veterinaria puedan participar en diferentes programas que estamos llevando adelante particularmente desde el EDECOM. Básicamente tiene que ver con dos aspectos, por un lado la participación de los estudiantes en el programa de castración masiva de mascotas. Entonces nosotros el año pasado hemos logrado un número récord de 7.100 mascotas vacunadas durante todo el año pero seguimos permanentemente reforzando para ver si logramos este año llegar a 8.500 mascotas que es el número que estadísticamente debiéramos conseguir en nuestra ciudad a los fines de que en algunos años podamos tener controlada la superpoblación de la fauna urbana en la ciudad de Río Cuarto. Así que la verdad que va a ser fantástico que los estudiantes puedan participar porque a la vez les sirve a los propios estudiantes como una práctica fundamental para la carrera que están llevando adelante. Y además también van a tener estudiantes de la misma carrera participación en charlas que vamos a llevar a cabo en diferentes colegios sobre todo en los sectores periféricos de la ciudad de Río Cuarto charlas que tienen que ver con la tenencia responsable de Quinos. Nosotros trabajamos en dos aspectos, por un lado en tratar de evitar que permanezcan en la vía pública que estén sueltos, reitero porque el peligro que eso supone, pero a la vez también estamos trabajando con las familias o las personas que poseen este tipo de animales y que los utilizan como una herramienta tal vez la única que les permite por lo menos subsistir en el marco de la actual crisis socioeconómica que padece la Argentina en su conjunto. Y en este sentido es que queremos ir con estas charlas porque entendemos que hablando con los niños de esas familias estaremos colaborando para que quienes tienen caballo los tengan precisamente de una manera que tenga que ver con una tenencia responsable.